El Consejo en Pleno se reunió para dar inicio a las sesiones del mes de noviembre, periodo constitucional que contempla la presentación, ponencia, debate y aprobación de varios proyectos. Se han presentado proyectos ya de acuerdo por el municipio, por ejemplo el presupuesto para el periodo 2025, deben de presentar el PAE, se presentó un proyecto de acuerdo como tal para todo lo que tiene que ver con venteros ambulantes y espacio público, también se presentó otro proyecto para darle una modificación a la cabalgata de la mujer, también vienen otros proyectos de la Dirección Local de Salud, también hay otros que son por protocolo, la condecoración del cacique Toné, también todo el tema que tiene que ver con los derechos nacionales o internacionales de las mujeres. Para este periodo se aprobará el presupuesto general, determinándose el presupuesto de rentas y recursos de capital para ahorrado para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Fui designado para ser el ponente del proyecto de acuerdo número 015, el cual es el proyecto más importante, diría yo, que se puede presentar en este periodo constitucional del mes de noviembre, toda vez de que es una herramienta con la que cuenta el alcalde municipal para realizar todo lo que tiene que ver con el normal funcionamiento de la administración municipal. En este proyecto de acuerdo hay que mirar la conveniencia del mismo, hay que mirar la pertinencia y que sí esté ajustado a las normas vigentes que tienen que ver con el tema del presupuesto, normas del nivel nacional y por sobre todo como son el plan anual de inversiones, marco fiscal de mediano plazo, entre otras. Nosotros acá estamos trabajando en cuestión de 17 sesiones ordinarias, pero también nos quedan una herramienta fundamental que son extraordinarias, que al momento tenemos 13, las cuales deben de ser solicitadas por el alcalde. 54.887.576.893 pesos es el presupuesto establecido para el próximo año, pero también es importante anotar que el Ejecutivo puede durante el mes de junio del año 2025, tiempo fiscal de aplicación, realizar modificaciones presupuestales, esto con relación a este proyecto, pero finalmente se busca dar prioridad a cada uno de los acuerdos aprobados.